A continuación tomamos la señal de nuestra unidad de móvil, el vicepresidente del Estado se dirige a la población. Con documentación en la mano, de que un decreto del expresidente Carlos Mesa establecía que los gastos reservados, los gastos reservados, dinero de libre disponibilidad de los gobiernos en tiempos neoliberales, que en promedio son 20 millones de dólares anuales, los informes sobre esos gastos reservados tenían que ser quemados, incinerados o destruidos por decisión presidencial. Hay un decreto presidencial que autoriza esta destrucción de informes de recursos públicos. Y yo hice una pregunta al señor Carlos Mesa de bajo qué principio democrático se justificaba quemar documentos de informes de recursos públicos, es decir, no de recursos personales, sino de recursos del pueblo boliviano. Bueno, el señor Carlos Mesa no me respondió, argumentó temas de seguridad nacional, pero ni los dictadores destruyen sus informes sobre temas de seguridad nacional. Y quiso patear el tablero insinuando que el gobierno tuviera alguna partida de gastos reservados. Bueno, he traído para ustedes el decreto que él menciona, el decreto 28.686, firmado por el presidente Evo, precisamente en el mes de abril del año 2006, a los dos meses de haber asumido el gobierno. Bueno, y ese decreto firmado por el presidente Evo, con claridad en el artículo 2, y he pedido que me distribuyan el decreto, ¿sí? Dice, artículo 2 del decreto mencionado por el señor Carlos Mesa, eliminación de gastos reservados, se elimina la cuenta que permitía el uso de gastos reservados, los que eran administrados de manera indiscriminada, irracional y una fuente de corrupción total. Es indigno y es, otra vez, inmoral, que el expresidente Carlos Mesa insinúe que hay un decreto que estuviera habilitando unos posibles gastos reservados, cuando el decreto mismo anula los gastos reservados. Pues anula. En el siguiente artículo, que es el artículo 6 del señor Carlos Mesa, se dice que en un plazo de 90 días se deberá presentar un proyecto que permita atender los asuntos de seguridad nacional de manera transparente. Ese decreto nunca se presentó. Nunca se reguló algún tipo de uso de recursos para seguridad. Ese decreto que se pide, se elaborará para reglamentar, no se lo elaboró. Y en 10 años, en 10 años, no hemos gastado un solo centavo de gastos reservados, porque no hay, y tampoco hay ningún reglamento sobre temas de gastos de seguridad. Tampoco existe. Complementariamente, en el mes de mayo, al mes de este decreto, se emite una ley, una ley que yo la promulgo, la ley número 3.391, del 10 de mayo del 2006, que me toca a mí promulgarla, que en su artículo 13 dice, gastos reservados, y dice, la ley, se deja la partida gastos específicos de administración central, gastos reservados, con el monto que se hubiera ejecutado hasta el 23 de enero, hasta el día que asumimos el gobierno. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a transferir los saldos existentes, después del 23, cuando asumimos el gobierno, a la partida gastos específicos de la administración central, para ser utilizados en temas de salud, de educación o de inversión pública. No solamente hay una ley que elimina los gastos reservados, perdón, un decreto, sino que hay una ley que hace desaparecer los gastos reservados, y que asigna el dinero que ministros y presidentes se lo embolsillaban, y a sacar ese dinero, y se lo transfiere al TGN. No al bolsillo de un ministro, sino al bolsillo del TGN, para que el TGN lo disponga en temas de salud, y de educación, y de inversión pública, carreteras y hospitales. Entonces, aquí está la ley, que se les ha mencionado, y tengo también un tema ya más técnico, que es la planilla del Ministerio de Economía, donde se establece que hasta el mes de enero, Rodríguez Belze, había un presupuesto de 38 millones de bolivianos para gastos reservados, y a partir del mes de febrero para adelante, cero gastos reservados, cero uso de gastos reservados. Y ya en el presupuesto del año 2007, ese rubro, gastos reservados, desaparece. Entonces, es la manera transparente con la que acto del gobierno. No existe, y especialmente ANF. ANF insinúa que hubiera unos gastos reservados. No hay. Y se le voy a dejar el decreto, y la ley, y el reglamento. No hay, desde el 23 de enero del año 2006, cero gastos reservados. No existe ninguna partida para temas de seguridad de Estado. Se dijo que se elaborara un reglamento, que nunca se lo elaboró hasta el día de hoy, y no utilizamos gastos secretos, partidas secretas para temas de seguridad nacional. Porque ahí sí somos demócratas. Nada justifica el uso de dinero mal utilizado para cualquier tipo de actividad gubernamental, por mucho que sea de seguridad nacional. Esa es la primera respuesta. Por lo tanto, señor Carlos Mesa, no existe dinero. Que en nuestro gobierno, ni un solo centavo de gastos reservados. Ninguna partida secreta. Ninguna partida especial para temas de seguridad nacional, para ser administradas de manera secleta, de manera clandestina, o de manera reservada. Todo el dinero que se gasta del gobierno hace 10 años está transparentado, abierto a la observancia pública de cualquier persona y de cualquier institución. Por último, regreso al señor Carlos Mesa y a su quemazón de papeles. La ley es afco. Y hablo de la ley porque el señor Carlos Mesa dice, primero quiso justificar en temas de seguridad del Estado el haber quemado papeles. Y dice, ustedes también creo que tienen sus gastos reservados. No. Señor Carlos Mesa, nosotros no somos como usted. Nosotros no ocultamos nada al pueblo. Mucho menos no quemamos papeles. El señor Carlos Mesa dice, soy un hombre de principios porque me apego a la ley. A ver, la ley SAFCO, que está vigente hoy y que estaba vigente cuando el señor Carlos Mesa fue presidente, en el artículo 36 dice, las autoridades de las entidades del sector público, en este caso la presidencia, asegurarán el acceso de los ex servidores públicos, él es un ex servidor, a la documentación pertinente que les fuera exigida por el control posterior. Los que incumplieren lo dispuesto en el presente, ando, perdón aquí, leí la segunda parte, leo la primera. Todo servidor público o ex servidor público, él es un ex servidor público, de las entidades del Estado, con relaciones contractuales con el Estado, cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control posterior a auditoría interna o externa, quedan obligados a exhibir la documentación o información necesaria para el examen y facilitar las copias requeridas con las limitaciones contenidas en los artículos, etcétera, 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 etcétera. Es obligación de cualquier ex funcionario y funcionario presentar la documentación de los gastos, de las cuentas y de los contratos que realiza. Señor Carlos Mesa, por favor muéstrame la documentación de en qué gastó esos 3 millones de dólares o 7 millones de dólares de los gastos reservados. Muéstrame una copia. Muéstrame un recibo. Eso es cumplir la ley. Si usted dice que es un hombre que cumple la ley, cúmplame la ley SAPCO. Muéstrame los recibos, muéstrame las copias de en qué gastó esos 7 millones de dólares de gastos reservados. Si no los muestra, usted está incumpliendo la ley. Y está claro que no va a poder demostrar porque usted autorizó en un decreto quemar los recibos, quemar las facturas, quemar y destruir los documentos donde decían en qué gastaban los gastos reservados. Yo no sé si usted lo gastó en seguridad. capaz un ministro se compró una casa, quizás se compraron movilidades, quizás se lo llevaron al extranjero, o quizás sí usaron para la seguridad. No me consta. El día que usted me muestre una documentación donde esos 7 millones de dólares del año 2005 queden justificados que lo gastó en temas de seguridad, le voy a creer. Pero no los tiene porque usted los quemó. Usted incumplió la ley. Entonces nos reclama y nos dice soy un hombre de principios que cumple la ley. No está cumpliendo la ley SAPCO. Simplemente se ha hecho la bula de la ley SAPCO. Entonces no es un hombre de principios porque no ha transparentado los recursos. Usted dirá eran temas de seguridad del Estado. Nosotros estamos 10 años en gobierno y hemos atendido asuntos más complicados de seguridad del Estado. Ni un solo centavo reservado, ni un solo centavo escondido, ni un solo centavo convertido en secreto. Si usted tenía tanto afán porque creía que era demasiado secreto, cosa que nosotros en 10 años no lo hemos visto por conveniente, debía haberlo guardado en el Banco Central. Podía haberlo guardado en el Banco Central. Esos recibos, esos datos, esa documentación. Y con la ley expresa de que se abra en 50 años. No importa. Y hubiera habido periodistas que en 50 años hubieran dicho que se gastó en seguridad. Pero hoy no nos consta nada. Hoy podemos suponer que gastó en gases o que simplemente se los robaron. Y no hay papel que consta o que desdiga cualquier afirmación al respecto. Porque usted los destruyó. Vuelvo a decir, no se puede destruir informes sobre recursos del pueblo bajo ningún argumento. Ni siquiera seguridad del Estado justifica que se quemen documentación de recursos públicos. Y usted quemó esa documentación. Ese es el fondo. Vicepresidente, ¿corresponde alguna acción si es que él no demuestra legalmente el gasto de estos recursos? Lo importante es este tema. Es un tema de principios. Yo estoy debatiendo temas de principios. El señor Carlos Mesa nos reclama principios y dice cumplimiento de la ley. Cúmplame la ley SACCO en el artículo 36. ¿Cuál es la respuesta vicepresidente a aquellos quienes consideran que salen estas denuncias contra Samuel Doremedina contra Carlos Mesa porque dicen que los ven como potenciales rivales en próximas elecciones? Compañera, falta tres años para las elecciones. No estamos a un mes. Falta tres años. Tantas cosas pueden pasar en tres años. El problema es que esto es insoportable. Que un ricachón eluda el pago de impuestos es insoportable. La vendedora de la esquina le han cerrado su puestito de 100 pesos porque no pagó impuestos. La señora tuvo que aguantarse y pagar la multa. Y a un ricachón que tiene millones de dólares encima le robe a los bolivianos y que nos quedemos callados por decir no hay que mover porque es un político. No señor. Político o no político no nos importa. Lo que aquí nos importa es que no puede haber personas que defrauden impuestos al Estado. En este otro caso hay un expresidente que quemó documentación pública que es político o no es político el mismo ha dicho que no es candidato. No es un problema de que va a ser potencial candidato. Es un problema de justicia es un problema de responsabilidad con los recursos del Estado. Violó la ley. Usted saque la conclusión. Yo le estoy dando la información. ¿No? Yo me estoy centrando en el tema de los principios. Él demanda principios y apego a la ley. No se apegó a la ley SAFCO. Demanda apego a principios democráticos. Ningún principio democrático justifica que una autoridad rompa, quema documentos de los gastos públicos. Muéstrame, señor Carlos Mesa, un país del mundo. Así vamos escuchando las palabras del vicepresidente del Estado plurinacional quien brindaba información a diferentes medios de comunicación desde el ingreso a Palacio de Gobierno. Él hacía referencia a los informes de gastos reservados que fueron quemados durante la gestión de gobierno de Carlos Mesa. Son las 11 de la mañana con 47 minutos ya. Aún continuamos con más información, Helen.